Muy bien, dame la pata, dame la pata, dame la pata, vamos, vamos, sienta, cora, sienta, sienta, muy bien, dame la pata, 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 Cora, cora, sienta, sienta Muy bien Muy bien No Vamos, venga, vamos Busca, cora, busca Venga, busca, busca Ven, golfo, golfo, ven 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 Bobby, ven, ven aquí Bobby, ven Ven aquí Bobby Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Gracias por ver el video.